Por lo visto no va a parar de llover, pero igual acompáñame para un interesante video que tengo hoy para ti. Hola mi amigo Edicto de la Carpintería, estás nuevamente en un video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Hoy te traigo un tema que es muy interesante, porque digamos que me lo han pedido ya en videos anteriores, pero es algo muy tradicional en la carpintería, el uso de laminados decorativos. Que es verdad, hay una marca muy conocida que se llama Formica, pero recordemos que el material se llama laminado decorativo de alta presión. Y resulta que esto se ha utilizado desde los años 50, 60, 70 y no es un material nada nuevo. Así que existen maneras tradicionales de trabajarlo y darle un excelente acabado. Ya me has visto en muchos videos darte sugerencias de diversas brocas que puedes utilizar para cortarlo o dar el remate final a tus muebles utilizando tu router. Pero siempre me preguntan, Domingo, si no tengo router, ¿hay alguna manera de cortarlo? Pues hoy te voy a revelar 3 herramientas que son básicas y que te van a servir para dar un muy buen acabado utilizando los laminados decorativos y cortándolos a mano. Y estas 3 herramientas que vamos a utilizar hoy son las siguientes. Primero vamos a utilizar un exacto o cúter, como también lo conocen en muchos países. Igualmente vamos a utilizar esta herramienta que se utiliza también para cortar acrílico, láminas de acrílico o metacrilato. Y también te voy a enseñar cómo se utiliza la lima plana, fíjate que es una lima plana, para dar tanto el corte como el acabado final a tu laminado decorativo. Y en este día lluvioso que a lo mejor escuchas por ahí, como se escuchan algunas gotas por ahí cayendo en el taller porque estamos en pleno palo de agua. Quiero que antes de que se me olvide, decirte dos maneras de colaborar con el crecimiento de este canal. La primera, entrando a Patreon.com slash Domingo Freire. Ahí tienes varios niveles de membresía desde un dólar con los que puedes colaborar para que yo pueda hacer más y mejores videos y tú obtengas material exclusivamente creado para mis patrones. Y ahora, como somos más de 100K, pues YouTube nos ha abierto la posibilidad de que al lado del botón de suscribirse, tienes un botón que dice unirme, con lo que te puedes convertir en miembro de este canal y tendrás beneficios en los diferentes niveles de membresía que puedes chequear con solo darle clic a ese botón. Unirme. Pero vamos a meternos ya en materia porque estamos locos aquí para decirte las tres maneras más fáciles de rematar los laminados decorativos sin tu router. ¡Suscríbete al canal! Una vez que está seco nuestro pegamento, nuestro cemento de contacto, vamos a colocar la fórmica. Recuerda que la fórmica, yo suelo recomendarte que la hagas al menos 5 o 6 centímetros más larga y más ancha que la pieza de MDF. ¿Para qué? Para que te quede un sobrante que es muy importante, sobre todo con este procedimiento manual de corte que te voy a enseñar hoy. La vas a ir bajando plana para que adhiera lo mejor posible y evitando que te queden burbujas. Una vez que abrió, puedes aplicar dos opciones. Si tienes un rodillo especial para esto, pues te va a quedar perfecto. Pero si no, con utilizar simplemente una pieza de MDF o de madera como taquete, vamos a ir estirando nuestra fórmica. Por si quedó alguna burbuja en el medio, podamos sacarla. Lo que sí, tienes que ser muy cuidadoso cuando llegues a los bordes, porque si haces presión al llegar al borde y no estás en plano, puedes partir el laminado. Y ahí sí es verdad que vamos a tener que seguramente retirar el laminado y pegar uno nuevo. Así que cuidadito con este trabajo. Aquí ya está pegado el laminado, puedes ver que al haber dejado mayor tamaño en la fórmica, da igual que yo me haya torcido, de hecho aquí me torcí muchísimo, pero aún así queda el MDF dentro de la lámina de fórmica. Que es lo que nos interesa, que no nos vaya a faltar fórmica cuando estemos colocándola en el laminado. Y vamos a utilizar el primer método que podemos utilizar de forma casera para cortar nuestra fórmica. Que es con un cúter o un exacto, aunque exacto es una marca, cúter es el elemento, para que hay un dato ahí para los que no saben. Y esto lo podemos utilizar para cortar fácilmente el laminado decorativo. Este procedimiento lo vamos a hacer teniendo el laminado presionado entre la pieza de MDF a la que lo pegamos. Y un tablón de sacrificio, una madera de sacrificio o un cut en mar, de repente tienes una superficie especial para ello. Yo lo hago directamente sobre mi mesón de trabajo porque lo tengo así de sacrificio para todo lo que hago en él. Y vamos a utilizar el exacto, no por el lado cortante, vamos a utilizarlo por el lado de atrás. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer en el laminado? Vamos a producir una hendidura que va a herir o a perforar el material de forma recta, guiándonos con el borde del MDF que estamos utilizando, para luego producir el que se parta de forma recta a través de esa hendidura, obteniendo esa hendidura como guía. Como vamos a utilizar el borde de nuestro mueble, de nuestro MDF para guiarnos con el rasgado, pues va a quedar el corte prácticamente al rasgo. Recuerda, vamos a utilizar la parte de atrás de nuestro exacto, no la parte cortante, la parte de atrás para producir esa herida en el laminado. Y utilizaremos como regla el MDF en este caso. Ahí podemos sacarla un poquitico más, para herirlo mejor. Y vamos a producir en varios pases, la ranura que nos va a servir como corte para partir el laminado. Con darle unas tres o cuatro veces, ya vas a tener producida la hendidura y va a estar al rasgo. Una vez que tienes eso, vas a presionar la pieza de MDF y vas a levantar el laminado hasta producir el que parta. Puedes agarrarlo primero, presionas el MDF y vas a producir que parta recto. Presiona bien el MDF y tira hacia arriba tu laminado. De esta manera, produjimos que quedara al rasgo por donde partimos. Y vamos a dar un pequeño rematado utilizando nuestra lija. Espero que aquí se aprecie bien con la cámara, que fíjate que partió la fórmica o el laminado decorativo casi al ras. Es como medio milímetro por fuera. Y esto lo podemos mejorar para que no nos quede dentado ni mal terminado, utilizando una lija de grano 120. Si estás trabajando sobre el MDF crudo, como a este lado, puedes lijar de manera plana. Así. Si tienes colocado otro laminado y estás pegando este y ya hiciste el partido guiándote, como te dije, con el exacto, con el cúter, pues vas a utilizar tu lija en 45 grados con respecto al laminado. La vas a pasar suavemente y así vas a remover la pequeña superficie que puede haber quedado cortante y lograrás un acabado genial utilizando un método manual. La segunda muestra o la segunda prueba la vamos a hacer con este elemento que está acá, que se utiliza para cortar fórmica. De hecho, mucha gente lo llama cortador de fórmica, pero realmente es una herramienta que tradicionalmente se ha utilizado para cortar acrílico o metacrilato del delgado, que no es demasiado grueso, porque el procedimiento es el mismo que el que utilizamos ahorita con el cúter, que es hacer una herida en el material, en este caso el laminado decorativo, que permita que lo partamos y quede por donde hicimos esa hendidura. Vamos a hacer la prueba por acá. Hacemos lo mismo, subjetamos bien nuestro MF y en una superficie de sacrificio, pues hacemos dos o tres pases hasta que logremos la hendidura para producir que parta de forma recta. Siempre tienes que ser muy prudente de no distraerte cuando estés haciendo esto, porque es muy común que no tengamos bien sujeta la pieza o tengamos los dedos por aquí mal puestos y con el cúter o con esta herramienta no sacamos daño. Así que sujeta con firmeza y haz el pase firme del corte. Igualmente, para este lado, porque ya cortamos de acá a acá, vamos a voltear y vamos a tratar de a mano hacer una línea desde adentro hacia afuera. Eso es simplemente para evitar que parta mal el laminado. Una vez que ya hicimos esa hendidura, el procedimiento es el mismo. Tomamos el laminado, vamos a presionar contra nuestro mesón de trabajo la pieza MDF y a partir la pieza de fórmica hacia arriba. Bastante fácil. Mientras más pases hagamos, la hendidura será más profunda y será más fácil lograr un buen corte. Aquí puedes ver, te voy a acercar la cámara para que puedas ver el buen acabado que está al ras. Igualmente lo vamos a rematar utilizando la lija como hicimos con el cúter. El tercer elemento que podemos utilizar o que podemos utilizar para cortar los laminados decorativos es una lima plana, que también nos sirve para dar el acabado final, bien sea que hayamos cortado con el router, con el exacto, con el cortador para metacrilato. Siempre podemos utilizar la lima para remover aquellas partículas que no nos hayan quedado perfectamente cortadas y luego proceder a lijar con lijas de número 120, como ya te dije. La lima plana tiene la siguiente característica. Es una lima, como su nombre lo dice, plana, pero además en los lados, en estos cantos, también tiene lima. Y es precisamente esa lima del canto la que nos va a ayudar para ir removiendo la fórmica y además va a ir como rematando de una vez el contacto de la fórmica con el MDF, en este caso. La diferencia importante al utilizar este tipo de limas es que si hasta ahora utilizamos como patrón de corte el MDF, poniéndolo arriba a nuestro mueble y pasando el elemento cortante, ahora necesitamos atacar la fórmica desde la parte de arriba. Así que vamos a inmovilizar muy bien nuestra pieza y te voy a mostrar cómo se hace el corte con la lima plana. Esta es la técnica más complicada de las que te voy a enseñar hoy y que requiere más práctica. Yo tengo una lima que está más nueva, que su diente es mucho más grueso y tengo otra que es un poquito más fina. Para ver cuál de las dos puedo utilizar para lograr el mejor acabado. Voy a empezar utilizando la gruesa. Aquí lo ideal es que utilicemos este borde de la lima para entrar de esta forma, digamos que casi que plana, con respecto al ataque de nuestra pieza. Empezamos a estar casi que en 90 grados y podemos rotar un poquito hasta los 45, 60 grados y vamos a entrar de esta forma, guiándonos siempre con el tope de la pieza, en este caso del MDF en el que pegamos. Aunque parece que lo más difícil es entrarle a la pieza. Una vez que entramos, ya es más fácil ir comiendo, que como ves, si parte va a partir hacia afuera normalmente. Y tú vas a ir con tu lima haciendo tope en el MDF. Requiere práctica el que tenga seguridad de que no te estás metiendo, no estás dañando la fórmica, pero obviamente, como todo en este oficio, cuando es manual, la práctica hará el maestro. Si lo ves desde arriba, vas a ver que está plano con el MDF. Y luego vamos a utilizar nuestra lija para pulir el acabado final de nuestro laminado. Esto es una técnica que te va a tocar aprender, porque a veces hasta con el router no puedes entrar en todos sitios y vas a tener que utilizar tu lima. Aquí ya llegamos al final de la pieza y vamos a tomar nuestra lija para pulir el acabado. Aquí tomamos nuestra lija y aplicamos de forma plana y en 45 grados para lograr que quede pulida esa línea de corte. Bueno, sigue practicando, pero ya sabes que aquí ves cómo quedó el acabado con la lima plana, con el cortador acrílico, que ves que quedó perfectamente al ras, igualmente con tu cúter. Y por supuesto, siempre recuerda que puedes pulir al final con tu lija número 120. Pero con cualquiera de estos tres elementos, ya puedes resolver tu trabajo con fórmica. Y como te gustó este video, le vas a dar me gusta, lo vas a compartir y déjame tu comentario si tú conoces alguna otra manera con la que tú trabajas los laminados decorativos de esta presión. Y no olvides suscribirte y al lado del botón de suscribirse, revisar el botoncito que dice unirme, para que conozcas los diferentes niveles de membresía con los que me puedes ayudar a hacer un mejor canal para los que aprenden carpintería gratis y además vas a obtener muchos beneficios. Recuerda que soy Domingo Freire, este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, y por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que te entretengas aprendiendo más de carpintería mientras nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!